BOMBAAA Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una BOMBAA Para bailar esto es una BOMBAA Para gozar esto es una BOMBAA Para menear esto es una BOMBAA Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba BOMBAA BOMBAA Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una BOMBAA Para bailar esto es una BOMBAA Para gozar esto es una BOMBAA Todas las mujeres lo bailan BOMBAA Todos los hombres lo bailan BOMBAA Todas las radios lo ponen BOMBAA En discotecas lo ponen BOMBAA Toda la gente lo baila BOMBAA Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo ¡Bomba! 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 ¡Bomba!